bueno vamos a ver si me coge bien el móvil este móvil es muy mal y yo ya lo sabes bueno nada ya hemos hecho 56 ahora 57 minutos ahora 55 minutos hemos hecho vale de subidas en asfalto menos dos que las hemos hecho aquí en la tirada de siempre que hago de subidas todo demasiado asfalto yo creo que han salido algo más de 10k yo creo que seguro seguro 55 minutos algo más yo creo que sí que ha salido porque he tirado bastante trozos de asfalto que más o menos cunde vale me traigo las las de asfalto precisamente por eso para darle entonces lo que me dedicaba ha sido sobre todo hacer urbanización es claro la parte de abajo baja rápido pero cuando hay que subir super lento urbanización es sobre todo vale bueno entonces nada semana previa no grabo ya estos vídeos no metido ni pulsómetro ni gps estos vídeos pequeñitos ya no lo grabó de esta semana pero está la semana precarrera el sábado tenemos la carrera del ultra del montsen vale 84 y he visto en la el facebook que pone 5.000 y bala ya no me dio 350 positivos más pero bueno lo ponen un lateral del facebook pero pone 84 5.000 positivas oficialmente 4.650 vale pues ya está de que se ha compuesto esta semana o que se va a componer domingo tirada que estoy a medio editar el vídeo a ver si puedo antes del directo que es esta noche el martes a ver si puedo lanzarlo vale pero 42 y medio 43 2.500 2.600 por ahí andado yo pondré 42 2.500 por asegurar pero ha salido más seguro pero como me hizo un cual que el gps como no puedo demostrar 42 2.500 vale más o menos 5 horas 50 y ya está en la última tirada larga que se hizo tranquila e intentando hacer andar también parte de arriba de su vienda altura andar para entrenar lo que se es que tibiales aductores entrenarlos más a andar y menos a correr porque cuando corres hace bastante de salto entonces le meten mucha carga al gemelo pero poca digamos al femoral vale a ver si esto está grabando si está grabando vale pues nada aquí lo dejamos esta semana va a ser hoy está ahorita un poquito menos de subidas encuestas sobre todo en asfalto el lunes fue tacondo o sea fue tirada larga el domingo lunes tacondo para soltar martes hoy subidas encuestas una horita un poquito menos miércoles tacondo otra vez jueves seguramente jueves lo mismo lo adelanto a mañana pero solamente jueves 20 30 minutos de subidas encuestas igual pero 20 30 minutos poquito viernes descanso total sábado carrera al principio va a ir así venga hasta luego voy a cortar